Hola Jonathan, cuéntame, ¿cuál es tu labor dentro de la Red Ambiental Loretana? Soy el encargado del área de recursos y talentos para el contagio positivo, ex área de educación ambiental. Ya, ¿y en qué consiste ese contagio? Bueno, básicamente el nombre fue cambiado para explicar el sentido del trabajo de educación ambiental de la Red Ambiental Loretana. Y en la práctica, digamos, ¿qué haces? Primero, motivar e invitar a jóvenes como yo, niños, adolescentes, a que se involucren en estos temas ambientales, en defensa de los derechos humanos y defensa de la cultura indígena también. ¿Crear conciencia, hacer algún tipo de campañas sobre el tema? Sí. A través de la difusión ambiental, a través de talleres en colegios, barrios, y también uso de las redes sociales como el Facebook, Twitter o Blogspot. Ya, ¿cómo te las ves para usar las redes sociales y otras cosas de Internet con la problemática de Internet de Iquitos? Es bastante lento. Sí, es algo difícil, pero uno hay que arreglárselas para difundir el mensaje a través del Facebook, a través de mensajes y datos que sean precisos para llegar a nuestros amigos. Este uso de los nuevos medios, ¿fue iniciativa tuya? ¿Fue una sugerencia? ¿Cómo llegaste a eso? Bueno, creo por coincidencia o curiosidad, pero desde la red ambiental oretana entendemos que los medios de comunicación o medios de información, las nuevas tecnologías, son muy importantes también para difundir nuestra labor en la difusión de crear conciencia ambiental. Ya. Dentro de esto, ¿qué es lo que más usas? ¿Facebook, Twitter, un blog? Más Facebook. Por las mismas herramientas que te dan, que es más, se interactúa más con jóvenes y también se puede chatear y también linkear con otras páginas, ¿no? Más Facebook. Y bueno, la mayoría de muchachos están ahí, ¿no? A diferencia de otras redes. Sí. Ya. Y tu experiencia en algún blog, ¿has tenido o haces aparte de eso? Sí. Soy administrador de un blog personal que subo ciertos artículos crónicas mías, como también copio algunas informaciones que me parecen de interés público o problemática nacional referente a políticas o cosas de conflictos sociales. Y bueno, parece interesante. Ya. Entonces, espero que puedan seguir en esta labor porque de verdad hay que ser un poco héroe para perseverar con, como decía, la muy baja velocidad de internet acá en Iquitos. Pero bueno, suerte en Aragua. Muchas gracias.